Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como fue no lo sé Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien, que no me querras jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Comprendo bien, que no me querras jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Culpable Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Mi corazón Mañana Mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás No verás No verás Una lágrima mía Llorar Más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué Sueño cruel después de tantas noches de amor Nada quedó solo, solo tu canción No, no podrás nunca olvidarme de tu alma Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas del azul del cielo. Me faltas tú, me faltas tú. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Me faltas tú, porque siempre te añoro, tú por las noches lloro. Me faltas tú, perdóname y vuelve por favor. 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 Si eso es cierto, pero ya he pagado. Perdóname y vuelve por favor. Me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor, perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor, perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la pureza que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Si un día sientes la nostalgia Pequeña, entro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la pureza que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Si un día sientes la nostalgia Pequeña, entro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero si te veo llorar Pequeña Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Si es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Si es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname 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 Y toma esta flor Aceptando mi error Y ella te entrego Y ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Lo descubrí Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor Por favor Que sí Que sí Que sí Que sí No quisiera No quisiera Aceptar Lo que esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía 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 Yo para ti Y me encuentro En solo Un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Qué triste Qué triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Fue en mi corazón Deseo Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Que difícil aceptar que tú Ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no Para que no Para que no Sufrieras Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Que difícil aceptar que tú Ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no Sufrieras Es que ahora Pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Que difícil aceptar que tú Ya no eres mía Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Que difícil aceptar que tú Ya no eres mía Que difícil aceptar que tú Ya no eres mía Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me enamoré de aquella niña, ella también confió su amor en mí. Una tarde fue cuando prometí ante Dios siempre amarla. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Pero será mi castigo no verles nada más. Una tarde fue cuando a Dios pidió. No viví, no viví. Sus ojos cerró, dicen que lloró. Y el cielo la escuchó. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Pero será mi castigo no verles nada más. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, no. Pero será mi castigo no verles nada más. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor. Enamorador, 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 enamorador. Tal vez, de alguien, que nunca me querrá, y que nunca sabrá, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final. Tengo miedo, te veo llorar. Ni me miras Ni me miras Ni me miras Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta Que sigues viviendo en mi Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más No tengas Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más No tengas miedo que no te haré mal No tengas miedo que no te haré mal No tengas miedo que no te haré mal Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me di un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado el instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Te imagino rozando tus labios Tocando tu piel Despertar juntos cada mañana viendo amanecer Pero qué me has dado Hermosa mujer Pero qué me has dado Que ya no puedo estar sin ti Tocando tu piel Tocando tu piel Tocando tu piel Tocando tu piel Te imagino rozando tus labios Tocando tu piel Tocando tu piel Meu caso Controz Tocando tu piel Se acercai Pero qué me has dado Que ya no puedo estar sin ti Que ya no puedo estar sin ti Música Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Tráigame una envenenada Jamás, jamás, jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho Bien clavada Por eso le suplico Al que hace el vino Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien hace el vino Pensaba encontrarte hoy Feliz 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 Que decepción Tu cara negra no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor Que pasión Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Lloras Y no sabes qué decir Quien me ha robado Tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos ya no hay amor Veo en tus ojos ya no hay amor Dice a Dios tu mano al viento Pero con que volverás Qué triste es la despedida De quien es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra Lo que el alemán llora, lo que yo te di Quiero encontrar dulce vida La llama encendida de tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima rodó Es el llanto traicionero Pues se fue un lucero de mi adoración He sembrado flores bellas Y son todas ellas juntas para ti Para el día de tu regreso Vuelve solo un beso A quien piensa en ti Digo adiós en la distancia Digo adiós en mi frietita Que es la flor bonita de mi soledad Queda Dios que a su regreso Me regale un beso Me regale amor Porque mi frietita buena Me dejó una pena en el corazón La 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 la... Este canto es para ti mi primer amor Sabes, niña linda, eres mi primer amor Nunca había querido, soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto, eres mi gran ilusión Cuando no te miro, eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes, niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes, niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Primer amor Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices vos dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelvas Y tú sepas que otra Poco a poco lugar Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras que vuelvas Quisiera volver a ver Tus ojos Quisiera escuchar tu voz También Volver a estar contigo A tu lado Y juntos volver a ver El amanecer Estás en mi pensamiento Mi vida No puedo borrarte De mi corazón Siempre estarás conmigo Cariño Siempre estarás conmigo Mi amor Hoy Que te encuentro Tan lejos De mi Quiero Que tú vuelvas A mi lado Como ayer Hoy Hoy Sigo esperando Que tú vuelvas Junto a mi Regresa amor mío Te lo pido Te lo pido Ven a mi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mí Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido, ven a mí Preguntando por ti me di cuenta de todo Que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras, que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Si quiero volver Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste, por qué me engañaste ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres, eres mi reina Y si quiero volver Un reloj, cada tibia y champán Escenario irregular de dos amantes Y aunque tiene cada quien su cada cual Para llenarse de placer suelen juntarse No se quieren, pero vuelven al hogar Ella está casada y tiene un buen hogar Él es feliz con su esposa y tres infantes Sus reuniones son de sexo a discreción Y su historia con la nuestra es semejante La diferencia es que en nosotros sí hay amor Lo nuestro es una gran hoguera sin control Es un volcán, donde cualquiera de los dos atiza el fuego Es un volcán que ha hecho mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Es el encuentro de la espina con la flor Es como un vicio que te incita y te domina Es el tic-tac enervante de un reloj Es cama tibia y champán que nos patigina Dices llorando que esto debe terminar Que no es correcta nuestra condición de amantes Que tienes miedo, que tienes miedo, que alguien pueda sospechar Que no te explicas cómo vuelves a buscarme Si no lo entiendes te lo volveré a explicar Lo nuestro es una gran hoguera sin control Es un volcán, donde cualquiera de los dos atiza el fuego Es un volcán que ha hecho mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Niegas y puedes a tu cuerpo mi calor Haz comprender a tu razón que esto es prohibido Quédate en casa y pon en paz tu corazón Pues yo mil veces lo he intentado y no he podido Un reloj, cama tibia y champán Y ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Se te da cómodo Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvida más Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Cuerpo sin alma Nananananatun mano Nananananana Nanananana Nananananana Y te arrepentirás ¡Cuerpo sin anda! Yo te quiero tanto Como en mi vida he querido jamás Y tan profundamente Que tengo miedo de mí De este desmesurado amor Que ahora siento por ti Yo te deseo Con un deseo nuevo que me atormenta A veces me pregunto ¿Cómo es posible Que me deba adormecer Y me deba despertar Caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí Ante mis ojos En mis pensamientos En cada instante de mi vida Yo necesito de ti Como la barca necesita el mar Para poder navegar La primavera necesita el sol Para poder florecer La mariposa la flor Un niño de una mano que lo acompaña Un perro de un dueño Y del viento la cometa Para poder volar Y yo de ti Siempre cerca de mí En cada instante de mi vida Más cómo has hecho Para que me enamore tanto, tanto Me miro en el espejo Y me pregunto Si ese de ahí Soy yo Más cómo has hecho Hacer de esta mi vida Algo muy tuyo A transformar el tiempo En una espera Para lloverte No hay sentido Dentro mi vida Y más lo pienso Es más un hilo Entre tus manos Más cómo has hecho No sé siquiera Cuando has comenzado Yo solo sé Que en esta vida mía No sucedió No sucedió jamás Primera vez Que digo ciertamente Te quiero tanto Ante mis ojos Mis pensamientos En cada instante En cada instante En cada instante De esta mi vida La primera vez La primera vez Que digo ciertamente Te quiero tanto Como me Lo que sí No estés Amén Gracias por ver el video. Tiene que haber algún lugar desocupado, algún espacio escondido en tu alma, de lo que sobre después de que hayas dado. Es suficiente para sostener mi amor, estoy dispuesto a encarcelar todo el pasado y a sostener. Que como eres yo te amo, claro deja que viva, de vez en cuando en tus anhelos, que sabiéndome tuyo me sostengo. Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado. Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, todo es preferible al sentir que tú me has olvidado. No me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti. Capricho, el amor que te tengo, por ser como eres, por eso te quiero. Dejo en tus manos, dejo en tus manos, lo que queda de mi orgullo, pero que viva en ti, como quiera que sea tuyo. Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado. Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado. Mirando a través del cristal Agitabas tu mano, tu cuerpo se aleja de mí, me queman tus besos por dentro, se turbian mis ojos de amor. La lluvia fue novia del llanto, que brota de mi alma al sentir, que partes queriéndote tanto. En la estación, te vi partir, se fue mi amor, sentí morir. En la estación, te esperaré, y rosas blancas, te cantaré. Cuadernos y libros vendrán. Cuadernos y libros vendrán. Mil versos vendrán. Mil versos y dos corazones, que unidos me harán recordar, que vuelves por ser mis razones. En la estación, te vi partir, se fue mi amor, sentí morir. En la estación, te esperaré, y rosas blancas... Cuadernos y libros vendrán. Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual. Me gusta como se mueve, tu cintura al caminar, me gusta como me venzas, y tu modo de mirar. Nunca vayas a cambiar, mi amor, te gustas tal como eres. Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres. Nunca vayas a cambiar, mi amor, me gustas tal como eres. Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres. Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres. Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual. Me gusta como se mueve, tu cintura al caminar, me gusta como me venzas, y tu modo de mirar. Nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida, nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida, me gustas tal como eres. Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres. Nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida, nunca vayas a cambiar, mi amor, me gustas tal como eres. Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres. Y que digas que me quieres Cariño, ¿por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres? Mi vida, yo no estoy triste Miraba tus lindos ojos No son lindos, lo que pasa Es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existe tantas cosas Y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida Y por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más grande eres tú No son lindos Lo que pasa es que me quieres Eres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande eres tú Porque tú eres la vida Que por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más grande es nuestro amor ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Música Palabras tristes, que en mi mente vivirían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Música Palabras tristes, que en mi mente vivirían Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Tu nobleza es tanta que me besas Al partir A pesar de todo el sufrimiento Lo que te causo que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué Perdóname En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta Te hice daño Sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Este fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz 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 Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que no es nada Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Todas las palabras Todas las palabras Su riqueza par la felicidad No se compra con dinero No se compra con dinero No se compra con dinero Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Como no recordarte Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios donde sabemos estarás Velando paz por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás mamá Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Como no recordarte Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño Tu cariño Tu cariño Tu cariño Soy yo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y al escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor De tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Se oponga No es tu amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Se oponga Nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Se oponga Nuestro amor Una mañana Al despertar Al despertar Quise abrazarte Y ya no estabas Miré a la puerta Y te encontré Con tus maletas Arregladas Sin preguntarte Sin preguntarte Te escuché Dijiste Que te marchabas Que ya tu amor No existe No existe en mí No existe en mí Que te perdone Y que es mejor así No existe en mí Que continuar En mi morada Esa mañana Te perdí Al comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar Y pensar Que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Aja 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 Esa mañana Te perdí Al comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar Que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Aja 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 El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu ande Ni tu amigo, ni tu amante No, 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 no Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor En el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Desde hoy te dejo de culpar de mis tristezas Termina aquí la historia de mis penas Y tantas lágrimas, y tantas lágrimas Desde hoy pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Pues cansado estoy de sufrir por ti Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas desde hoy Que un tiempo fue bendigo de tu amor Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy prefiero ser amado Desde hoy dejó de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas desde hoy Desde hoy Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amor Gracias por ver